Bueno, yo creo que hasta ahí estamos bien. Vamos a empezar a hacer algo importante para el flan. Para mí lo más importante del flan, donde se puede arruinar el flan, arruinarlo sí o sí y que no hay forma de decir que no, así quemamos el caramelo. Después, en la cocción se puede arruinar, pero por ejemplo, mi abuela, para muchos parámetros de hoy, arruinaba el flan en la cocción, no en el caramelo, porque lo cocinaba mucho, pero a mi abuela le gustaba que el flan, poderle mostrar a la gente que el flan que hacía ella, lo hacía con mucho huevo, que podía ponerle huevos, y lo cocinaba además porque si el huevo se cocina mucho tiempo, dentro de la crema del flan quedan agujeritos. Entonces, cuando te cortaba el flan era lleno de agujeros, entonces la gente decía, ah, flan de huevo, cuando no era tan habitual por ahí utilizar mucha cantidad de huevos para hacer un flan. Entonces, hoy se sabe que cuando el flan le quedan muchos agujeritos, es un flan que para mucha gente está pasado de cocción porque se secó. Queda más duro, lleno de agujeritos, no digo que es feo, tiene otra textura. ¿De acuerdo? Pero en el caramelo, acá no hay alternativa. Señores, azúcar y agua es la mejor cocción para no quemarlo. Se puede hacer a seco sin poner agua, sí, es más delicada la cocción. Yo prefiero hoy pasar por todos los puntos de cocción, vamos a estar atentos, tengo azúcar y agua, lo llevamos a punto caramelo. ¿De acuerdo? ¿Querés amasar vos, Pepo? Muy bien. Está así como un niño bien que no labura. Lavante las manos rápido, dale, dale, dale. Vamos a tener que acelerar. Es que usted vino temprano y lo vio todo el tiempo así a Felipe. Bueno, para primera que viene temprano, che. Bueno, vamos. La cantidad de agua y azúcar es relativa. Lo que les digo es que la cantidad de azúcar que ponen, pueden poner un cuarto de agua y ya el azúcar se hidrata sin ningún problema. Si vos ponés la misma que una taza de azúcar y una de agua, se hace sin problemas, ¿cuál es la única diferencia? Vas a estar tiempo largo esperando a que el azúcar llegue al punto que vos querés. Si quieren hacer un buen flan, básicamente voy calentando leche para hacer el flan. Hay gente que no calienta la leche y está bien. Yo hago así, un flan puro huevos por litro. Este lo hicimos con 7 a 8 huevos o suplementamos con más yemas. Un litro, 8 huevos. Es lo que les decía. Hay algunos que ponen, por ejemplo, un litro, 6 huevos, 6 yemas. Es otro clásico. Nosotros uso la receta simple y básica que son 8 huevos por litro de leche más un chorrito de vainilla. El azúcar está colocada en los huevos y también tengo parte del azúcar colocada en la leche. Señores, caliento la leche con el objetivo de que sea más rápida la cocción del flan en el horno. Nada más que... ¡Vamos! ¡El caramelo! Espera, mostraba una cosa. Apagamos el fuego. ¿Vieron? Esto es importante para que no se queme. Espuma blanca en la superficie. Espuma blanca en la superficie, si la dejo en el recipiente apagado, se quema. Entonces, ¿qué va a pasar en este molde? Se va a seguir cocinando igual. ¿Sí? Pero espuma blanca totalmente en la superficie, ahí la saco. Este molde es de aluminio, cuidado, agárralo. Empezamos, que se vaya enfriando un poquito, ¿sí? Y que vaya cubriendo un poco el borde. Dale. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Miren una cosa. ¿Se acuerdan del flan? Sí, cómo olvidarlo. Leche caliente con la mitad del azúcar. Mézclenlo. No, esto es instantáneo así. El molde está caliente, pero se la banca. Ya se enfrió el caramelo. Que se enfríe el caramelo antes de ponerle la mezcla, si no se mezcla con la misma leche y el flan y los huevos. Esta mezcla que tenemos acá, miren lo que hacemos. Flanera, un trapo en el fondo, un recipiente alto. Y para que el flan se cocine perfectamente, tengo que colocar agua mucha. Agua pasando tres cuartos de la altura. Acá le falta. Tres cuartos de la altura de la flanera. ¿A cuánto lo cocinamos, Chino, el flan? Bueno, en negro, ¿usted tiene la cocción del flan? ¿El flan? Usted, si no sabe, lo digo, ¿eh? A ver, creo que es 160 de 50 a una hora. ¿Chino? ¿Qué? ¿Qué dijo? El chino está pensando en la ninita. Muy bien, sí, pero 150 grados es más o menos la cocción para que no se dore tanto la superficie. 150 y aproximadamente la cocción depende. Esto es un litro de mezcla. Este litro va a demorar 40, 45. Claro, según tamaño. ¿De acuerdo? Cuchillito por el borde si hace falta o si no... Cuidado con el desmolde. Fuera mano. Tres, dos, uno. No, no se puede más. Digo, cambió la vida. No se puede hacer nada. La vida es así. Es más seria y más falsa. Digamos, de alguna manera. Exacto, fuera de cámara. Después lo hacemos. Sí. No, si no, lo dejo un segundo. Ahí está, bravo. Excelente, ese mil... Miren. A ver, plato volador. Espectacular. Bien. Este es el que me gusta a mí. Ahí la veo. Ella, poner la crema. Dulce de leche. Nada, le voy a mezquinar exactamente. Y tenemos entonces el flan. Sí. Ay, mira, cortate. Que por las dudas, que por las dudas, una espátula... Una espátula de pastelero. ¿Y quién lo hizo ahora? Acá. No, porque les quería mostrar... El flan, la señora Rodríguez. No. Ariel Rodríguez Palacio. Ay. Mirá las burbujitas mínimas. Este es el plan. Le decimos mixto con dulce de leche y de...